Estamos a 4 minutos de entrar al aeropuerto Y este ha sido el hall de Mercadona Que tiene que estar por aquí Acabo de llegar a la casa de la compra Estoy saliendo por la calle de las Mofetas Y voy a ir a Juan Gucha por la lámpara que vi ayer Se van a pensar que soy tonta que estuve aquí Literal anoche Ya estaba por la noche que no podía dormir Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Mi nombre es Raquel, para los que no me conocen Y para los que ya me conocéis, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy es miércoles y hoy es el gran día Hoy llega aquí que estamos súper emocionados Llega a mediodía, se ha hecho bastante tarde Son ahora mismo las 10 y media Acabo de terminar Barre Fuimos a andar esta mañana Y luego, os acordáis que en el vídeo anterior dije Tengo que ir a Starbucks a subir el vídeo Vale, que había tenido el día como bastante bajo de ánimo Por todo lo del internet Me acosté y no quería saber nada más del mundo Quería que llegase el día de hoy Y la verdad es que me levanta con mucho mejor mood Porque me puso un despertador a las 7 Me levanta de la cama y le he dicho Pau, me voy a ir a Starbucks, me llevo el coche Y me han dicho, mira primero que no se haya subido el vídeo Vengo a la habitación, o sea, aquí donde estoy, a la oficina Y estaba subido, tío O sea, no he tenido que ir a Starbucks No he tenido que estar esperando a Starbucks Estaba súper contenta Entonces nada, nos hemos ido a andar con Gigi He vuelto, he hecho Barre Y ahora por fin me toca mi súper café Que tengo muchísimas Punto 1C y punto 2 ganas de un café Me voy a poner a prepararle la cama a Kike Voy a estirar el suelo Me voy a arreglar Y nos vamos a ir al aeropuerto Tengo muchísimas ganas del día de hoy Primero voy a arreglarme el agua Ya estamos con el mágico sonido de la cafetera Emocionada, pero emocionada Por que llegué la una y pico Que tenemos que salir de casa Estoy pensando que no tengo papel higiénico Me queda como un rollo Así que tengo que ir al súper a comprar eso Ya volvemos a tener buen tiempo en Los Ángeles Me he sacado el desayuno aquí Mirad que buena pinta Siempre os lo enseño Pero es que siempre me encanta la pinta que tiene Siempre me encanta O sea, es como que no me canso de este desayuno Me he duchado, me he vestido Me he quedado en la gloria Y os prometo que después de hacer deporte Una ducha y el desayunar al sol Creo que no hay cosas Muchas cosas más placenteras que estas Pajaritos ya O sea, que ya estamos en marzo Es muy fuerte Tío, primavera, nada, verano Se ha pasado otra vez en 2021 Sé que me estoy poniendo dramática Pero es que nos da la sensación De que vuela el tiempo O sea, nosotros hace nada Nos estamos preparando para ir a España Venga, que la vestida es la que trae ¿La oís vosotros? No sé si la oís Ojalá este año se vuelva ya a la normalidad Se pueda viajar tranquilamente Vamos, yo no es por viajar, yo Es porque puedan venir mis padres Me hace muchísima ilusión que vengan las visitas O sea, me encanta dar sorpresas Y luego me encanta que Esto no es una sorpresa Sabemos que viene Kike Pero como que me encanta dar sorpresas de viaje Y ir yo y Estar con la gente que quiero A mí me hace muchísima ilusión Recibir a la gente así en casa Tengo muchísima ilusión por Kike Porque se quede ahí Por tenerlo todo preparado Por su baño, su habitación Que esté cómodo No sé, que es una tontería Porque cuando ha venido a Siatela Ha dormido en el sofá Ha dormido alguna vez en el sofá Y luego en la cama esa Que poníamos en el suelo Es una tontería Pero el hecho de que ahora tenga su habitación Y todo no sé Me hace muchísima ilusión Estoy muy, muy, muy contenta Antes de nada Me voy a poner con esto Voy a vestir la cama a Kike Y así ya se queda hecho Mi idea es sacar directamente la cama Dejársela ya montada Porque no va a dormir ahí el político Teniendo una cama grande Entonces dejarla montada Que para eso tengo que tirar de aquí Pedazo cama, madre mía Me voy a poner la sábana bajera primero Que la tengo Que las lavé ayer todas ¿Os acordáis? Ayer es cuando dije que tenía que planchar No había que planchar nada Esta tela es súper agradecida La misma tela que la de mis sábanas de la cama Y como que así Como que está distressed Como que está estropeada Vieja, lavada Te prometo que las arrugas Como que se van solas Y si no se van solas Es como que quedan bonitas No sé Yo creo que no le hace falta plancharla Y doy gracias porque es que no tengo tiempo Así que bueno Ya tengo la almohada Ahora me queda el deporte olímpico ¿Sabéis el meme ese que dice Poner el edredón Debería considerarse deporte olímpico? Pues eso me queda a mí Y le estoy temiendo Porque si con el mío me cuesta Que mi cama no es tan grande como esta Imagínate con el edredón Que es enorme Estoy haciendo una cama de princesita aquí Que te quejará El edredón este Lo abrí ayer Como para que se hinchase un poco Aunque no es de los más gordos Porque evidentemente En Los Ángeles No hace muchísimo frío Si hace frío por la noche Es como que te echa una manta extra Y ya está Pero no hace falta Poner un edredón De estos De la nieve En otro vídeo ya os dije Cómo ponía yo el edredón Es que yo le doy la vuelta primero ¿Os acordáis de ese vídeo? ¿Os haces? Me duele los brazos de barrio Me encanta de este Que trae las cuerdecitas estas Para atarlo En vez de cremallera O botones En esta parte de aquí Yo estoy acumulando Cosas que tenemos que colocar O que no sé dónde van Cosas un poco random ¿Vale? Entonces Se me ha ocurrido Colgar por ejemplo Este marco He cambiado la disposición de esto He puesto el ordenador en medio Estas cajitas Aquí guardo cosas mías Pues gel de manos Crema de manos Estos de discos duros Allí bolígrafo Y mi cantimplora Y bueno por aquí Pues está un poco desastrito Porque he estado usándolo Pero bueno Quiero colgar este cuadro Es de Urban Outfitters Pero lo compré de segunda mano Me parece precioso Me encanta que tiene el rosa Y la playa Y lo voy a colgar aquí encima Así que hemos marcado Juntos la pared Y ahora voy a coger las herramientas Yo voy a ir a homebusha Por la lámpara que vi ayer Que me encantó Y no le dan más vueltas Me gusta una Es como que me empeño Aunque la quiero de pie Pero realmente Me gusta una Y siempre que voy Está Siempre que me vuelvo Pensando No, no, no Yo no necesito esa Necesito la de pie Siempre me quedo pensando en ella Hasta el día que diga Voy a ir a por ella Y no esté Así que me voy a comprar esa Y listo Y en lugar de poner La lámpara de pie Que os conté en el vídeo anterior Que quería una lámpara de pie Porque está entre el hueco de la ventana Y la Bueno, ahora os lo explico Viendo la zona Que lo vais a entender mejor Ahora vamos a ponernos Con la herramienta Y de aquí Y listo Voy a limpiar el cuarto de baño Súper rápido Así ya se lo dejo pregáico Y nos vamos a por la lámpara Y también quiero ir a comprar papel higiénico Y algo de fruta Y no sé si quiera comer algo Cuando llegue o no Bueno, yo siempre llego con hambre La verdad Pero por ejemplo A ver cómo os pongo Lo vemos dentro de la lucha Que cuando estuve pintando aquí Se veía fenomenal Y así mientras vamos cascando Y yo siempre llego con hambre Yo no sé si son las ganas de comer La ilusión, la emoción Con las tripas revueltas Pero con hambre El pago por ejemplo Nunca llega con hambre Así que pues no sé cómo llegar aquí Que no sé si querrá comer Desde luego para nosotros Va a ser nuestra hora de comer No tengo ni idea Que el sío que está de aquí Me falta ponerle Toallas de mano Tengo estas dos Que ya os enseñé en el vídeo del baño Se las voy a poner creo que las dos Porque como son chiquitillas Si tienen una para mano Y otra para la cara Si quieren Para los que no habéis visto El makeover De este cuarto de baño Compré esto Y como veis No es muy ancho O sea no es muy largo Creo que queda mucho más mono Con dos Estas dos Que son cosas de estas Para la ducha que compramos Mirad que monas quedan las dos Creo que igual Lo debería haber puesto Un poco más alto Lo he puesto muy bajo Ahí va papel higiénico Que tengo que comprar Y la macetita esta Y esto lo voy a guardar Aquí dentro Si ha quedado el baño No tiene básicamente nada Nada más que las toallas Esto se lo tengo que rellenar De jabón Importante Mirad en esta puerta Tengo el jabón de mano Vamos a rellenársela Otra cosa que no se me puede olvidar Es ponerle toalla Le voy a poner esta Y se la voy a poner aquí Y que él ya la cuelgue en su sitio Me voy a poner la chancla esta Pau ¿Puedo tirar esto? Si Si Voy a Al súper Me cojo Blueberries, plátano Algo de queso ¿No? Pau ese ¿Quién? Huevos Y la lámpara No Pau No tengo tiempo para hacer una lista Y papel levante Y papel levante Vale Últimamente estamos aparcando Aquí detrás Mirad como llevo eso Tenemos que vaciarlo Antes de ir al aeropuerto Para que A meter sus maletas Pero está así Porque como todos estos días Ha llovido Hago la mascarilla Antes de salir de la casa La costumbre Estoy saliendo Por la calle de las mofetas Que lo sepáis Mirad que calle más bonita Ya estamos en Homewoods Voy a Bajarme corriendo Se van a pensar que soy tonta Que estuve aquí Literal Anoche antes de que cerrasen Bueno ayer por la tarde Pero bueno es lo que hay Me he decidido ahora Así que Mejor para ellos Que van a ganar más dinero La mascarilla Ahora sí Ahora sí Sí Esta Ya terminaba Entra y de Dios Y voy Justilla de tiempo Mirad básicamente Así queda la La lámpara Me parece preciosa Luego le cambiaré La bombilla Y todo Pues no me gusta La que trae Y mirad como ha quedado La cama Esto de fuera de la oficina Me parece brutal Ahí he dejado La manta esa Que ya sabéis Que es para la piscina Pero mientras tanto La he dejado ahí Y ya está Aquí he quitado Un poco de Follón Por si quiere poner ahí Su maleta Aquí está Esto así Y el baño así Espero que le guste Que esté Espero que esté Muy agústico Acabo de llegar En casa De la compra Y voy a decir Súper rápido Lo que hemos comprado Porque nos vamos Fresas Uvas Que me hacen Muchísima ilusión Un aguacate Las que si veis El canal Sabréis que Estas patatas Nos las enseñó Quique Solo las compramos En ocasiones especiales Y las he comprado Evidentemente Porque viene Estos bizcotes Que comíamos Toda la vida En mi casa En España Y en Estados Unidos Solo se los he visto Comer a la Pauli Y a Quique Y los he visto Y digo Se los voy a llevar Huevos Rúcula Pan de monte Dos quesos Fruta congelada Dos bolsas Esto es todo Lo voy a guardar corriendo Y nos vamos Al aeropuerto Estamos a cuatro minutos De entrar al aeropuerto Pau ¿Cuántas ganas tienes De ver a Quique? Yo tengo mucha ganas Tengo la sensación De como Estuviese de vacaciones Ahora O como Si vaya De vacaciones Nos sentimos Como que Un eventazo Como si viniese Alguien de España ¿No? Tan como Que tenemos Alguien que queremos Mucho en casa Estamos a ese nivel De emocionados Yo ya estaba por la noche Que no podía dormir De los nervios Pero cuando era pequeño Me pasaba un montón Cuando estaba en el cole Y al día siguiente Tiene la exclusión o algo O sea El día anterior No podía dormir Y ayer Exactamente lo mismo Ir al aeropuerto Era como Él decía No pasa nada Me cojo un Uber Que es día de trabajo No sé cuánto Y nosotros Como Qué va tío O sea Es que es como Lo especial que te sientes Cuando van a recogerte Al aeropuerto ¿Verdad? Y después de un viaje Tan largo Sí Y la ilusión De encontrarte en el aeropuerto Es diferente A encontrarte en casa Así que nosotros Que somos Sus mejores amigos En los estates Tenemos que ir a por él ¿Qué tal vais? ¿Dónde estáis? A un minuto Técnicamente Vale Pues voy a la acera ya ¿Dime? Yo si me acerco ya Para la acera Ah Vale Sí, ve colocándote Vale Quedamos si queréis En la B8 ¿Vale? La derecha Según conducir En la 8 Vale Venga Ahora Ya tiene que estar por aquí Nos ha dicho la B8 ¿Lo ve? Ya la B8 Sí, sí, sí Hola Hola Gigi Tranquila, tranquila Hola ¿No te acuerdas de él? Gigi, ven aquí No, 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 no Como si nada Como que no Pudín, tú Joder, está bastante chulo Ahora te damos tu kit de Tu kit de Carpintero Carpintero barra pintor Y nos ayuda Joder, con un diván Te puedes poner en mi despacho Y si no te puedes venir aquí con él, lo que tú prefieras Joder, yo he visto aquí, que viene una casa Esta habitación Qué bonito Venga, hombre, esto es la carrera Esta es nuestra habitación Esta es la tuya Qué bonito De princesita, para ti Creo que no, voy a tener que trabajar Hoy es miércoles Y hay que Abrir a los jardineros Qué mono eres Qué gracia ¿Quién crees que lo ha? La Pauli Tiene pinta de que es la Pauli Ahora le mandamos una foto y le damos la gracia Hemos terminado de comer Que hemos hecho así como un poco pica pica Porque era bastante tarde Y que no traía mucha hambre Nosotros estábamos en Mayada Y ha sido como, bueno Hacemos medio merendola Y luego ya esternamos Y mirad qué paquetitos nos han traído Súper bien liados Tipas del Mercadona Todavía me quedan unas pocas de Navidad Esto me encanta A ver si me voy a comer lo que quiere uno En serio A mí me encantan las chuches rojas Todo lo que lleve regalito Me flipa Estos aquí que son Yayitas Estos son yayitas, ¿no? La galleta Uy, qué bien liada Y todo esto es porque En una conversación Con los padres de Paul Se han ido las yayitas Y nos dieron muchas ganas Aquí más chuches Y toda esta bolsa de aquí Son test Porque le pedimos básicamente Todo lo que nos traje Con nosotros en Navidad Soja texturizada Más regaliz de este Bueno, estos no los regaliz Estos son palotes Mis cereales favoritos Favoritos, favoritos De espelta Los que seáis mallorquines Sabréis lo que es El pan este Que siempre os enseño En los vídeos de Mallorca Esto es algo que yo en la vida He comido mucho Y tampoco me ha llamado la atención Paul se trajo en Navidad Es que está tan bueno Que eso Tenemos otros dos paquetes Y este ha sido El haul de Mercadona Del día Del día Del mes Y probablemente Del resto del año Porque no sé Si va a venir mucha más gente A no ser que abra Pues eso El país Y se pueda volar Y entrar y salir Pero bueno Eso ha sido todo por ahora Yo voy a comerme Otro palote de estos Quique ¿Estás seguro que no quieres? Están buenísimos ¿Dónde están? Y ya está Ahora vamos a estar por aquí Toda la tarde supongo Súper rico Tío Me ha gustado No sé si haremos algo No haremos algo Pero ya iremos contando Mirad qué cantidad de té Por Dios Toda una bolsa llena Qué gozada Son ahora mismo Son las 9 de la noche Teniendo en cuenta Que comimos tipo A las 5 No hemos hecho Mucho Hemos estado aquí en casa Luego hemos ido a un taller Que yo iba buscando Un espejo Para un proyecto Que ya os contaré Quique ha comprado Algunos tipo Oreo Y así Para llevar a España Y ya se lo quitaba De en medio Ya que estábamos allí Porque era un taller Y estaba súper vacío Se estaba muy a gusto Hemos estado dando ahí una vuelta Y nada Ahora hemos venido a casa Y estamos pues rollo En el sofá Pau está haciendo La crema de verduras De siempre Porque aquí que dice Que está agotado Se está bebiendo Una copa de vino Pero que está agotado Que en breve se va a la cama Pau y yo estamos también Reventados De todos estos días De lo del internet De todo Estamos como muy cansados Entonces queremos descansar Que mañana ya es jueves Supongo que haremos algo Si no el viernes Y bueno En realidad nos sentimos Como un poco El fin de semana Han llegado las vacaciones Lo que hemos dicho Hace un rato Bueno Hace un rato para vosotros Para nosotros Cuando íbamos al aeropuerto Estamos súper contentos De tenerle aquí Y súper ilusionados Con estos días Con él y todo Estar todos aquí en casa Nos hace muchísima 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 ilusión Así que súper agradecidas De que Incluso eso Cuando no puede venir Familia No pueden venir Amigos de España Pues tenemos la oportunidad De tenerle aquí De verle después De un año Que es que ha pasado Un año Desde ese viaje Venía a cerrar el vídeo Y me voy a volver allí Con ellos al salón Antes de que Todos nos vayamos A dormir Porque creo que Solo va a cenar Pau Realmente Pero bueno eso Espero que os haya gustado Este vídeo Dejadme en los comentarios Si a vosotros También os hace ilusión Pues eso Las visitas Siempre me lo he pasado Muy bien Incluso cuando viene gente A comer Es como la ilusión De que viene alguien nuevo Incluso Gigi Está emocionada Rollo No se separa de aquí Que es como los niños chicos Cuando llega alguien Que ese es su nuevo mejor amigo Pues así está Gigi Y nada eso No me enrollo Espero que os haya gustado Este vídeo Que si me dais un súper like Y os suscribáis al canal Y por favor Recomendéis mi canal Para que el canal Siga creciendo Mañana me lo voy a tomar De descanso De grabar Porque llevo muchos días Grabando seguido Y quiero pues eso Descansar Y estar con ellos Pero el viernes Seguramente me ponga Por la terraza Y nada más Que os mando un beso Súper grande Y que como siempre Nos vemos en el siguiente Chao